La carta de Ayuso al presidente del gobierno, además de ser completamente inoportuna, contiene una retaíla de falsedades que conviene desmentir. En primer lugar, presume de una absoluta colaboración con la oposición parlamentaria, cuando en realidad estuvo 16 días, desde el 9 de marzo hasta el 25 de marzo, sin ofrecer comunicación alguna con los portavoces de la oposición. Nos reunió telemáticamente por primera vez un día después de que Más Madrid se lo exigiera y ante la situación crítica de las residencias de mayores. Además, la Asamblea de Madrid sigue a día de hoy cerrada calicando. La señora Ayuso dice en su carta que exactamente igual que el resto de parlamentos, pero lo cierto es que es falso. Incluso en parlamentos donde gobierna el Partido Popular, como el de Galicia o Andalucía, hay actividad parlamentaria y los gobiernos comparecen. Pero el colmo de la incoherencia llega cuando el señor Casado exige la reapertura del Congreso de los Diputados, mientras Ayuso sigue negándose a rendir cuentas. Ayuso presume en su carta de ofrecer transparencia total, cuando han escondido durante semanas las cifras de fallecidos en residencias de mayores y solo las han desvelado en el día límite para cumplir con la orden que el Ministerio de Sanidad emitió en el BOE a todas las comunidades autónomas. Los datos ofrecidos confirman que hay casi 5.000 personas fallecidas en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, la mitad de toda España. Ayuso presume de haber comprado material con antelación. Primero dijo que la Comunidad de Madrid había empezado a comprar material en febrero, cuando en realidad la primera compra fue el 4 de marzo. Y eso no es todo. Casi un mes más tarde, el 2 de abril, aterrizó el primer avión de los prometidos por Ayuso. Y a día de hoy seguimos sin saber si Madrid pudo ser víctima de una estafa. A pesar de que hayan aterrizado 140 toneladas de material, muchos profesionales sanitarios siguen mostrando su malestar porque no les ha llegado absolutamente nada. Ayuso saca pecho en la carta de destinar 8.900 millones de presupuesto de sanidad, cuando es falso. En primer lugar, la Comunidad de Madrid destina 8.100 millones de euros, 800 menos de los que dice Ayuso. Y en segundo lugar, por culpa de los recortes de su partido, Madrid está a la cola en el gasto de sanidad por habitante. Esto significa, por ejemplo, que Madrid tiene 2.000 camas menos en hospitales públicos que la media de las comunidades autónomas de España. En definitiva, ojalá la señora Ayuso invirtiera menos tiempo en mentir y montar bulla y más en permitir el control del parlamento.